de salir de distintas situaciones que tienen sus países de origen. Y también hablamos hace meses con la situación del Open Arms, porque después, ¿qué hacer con esas personas? Imagínense ahora, en el medio de una pandemia, quién los quiere recibir. Pero sí, por suerte, hay gente que los rescata. El último capítulo estuvo protagonizado por la embarcación Aitamari, pertenece a la ONG, Salvamento Marítimo Humanitario. Y este fin de semana, después de estar seis días en el mar, lograron desembarcar unas 40 personas que venían de distintos países de África. Una de las voluntarias que participó en este rescate es, además, Uruguaya. Estamos hablando de Ana Sugarramurdi, que es la patrona de la embarcación, y también con el primer oficial de Aitamari, Michelle Ancioni. Y los tenemos en contacto vía Zoom a los dos. Buenos días, gracias por recibirnos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿cómo están? Michelle, ¿de qué país es? Miquele. Yo soy de Cerdeña. Bien. Vamos a ir de Italia, una islita, de Cagliari. Perfecto. Pero hablás perfecto español. Sí, me apaño. Bien, bien, se te entiende bien. Muy bien. Y Ana, como decíamos, es uruguaya. Bueno, cuéntennos cuál fue la situación por la que tuvieron que atravesar y cómo están hoy. Bueno, la situación que tuvimos que atravesar es la situación normal en el Mediterráneo central. Para nosotros que somos un marco de rescate, que es que hay mucha gente que está tratando de salir de África y que lamentablemente no tiene recursos porque los gobiernos europeos han hecho un abuso de los recursos africanos, como todos sabemos, exagerado, y eso hace que estas personas estén tratando de huir de gobiernos que están inestables, de guerras civiles y demás. Y lamentablemente ellos no tienen la libertad que tenemos otros de poder movernos libremente. Y no le queda otra que, bueno, que lanzarse al mar. Nosotros rescatamos el fin de semana de Pascuas una patera con 44 personas, pero es una de muchas, ¿eh? O sea, sí, la verdad es que fue increíble tener la suerte de poder estar ahí en el momento correcto. Nosotros en realidad estábamos camino a España, este barco de rescate, como la mayoría de las ONG y los barcos de rescate, de momento estamos parados por el tema de la pandemia, porque no nos dan el despacho para salir de misiones de rescate, porque lamentablemente la emergencia sanitaria está por arriba de la emergencia humanitaria, y entonces no nos habían dejado salir de misión, por ende nosotros estamos camino al País Vasco, que esta embarcación vive en el País Vasco, y bueno, y ahí fue cuando nos desviaron y terminamos yendo al rescate, pero no como solemos ir a los rescates, que es con personal sanitario, con médicos, con socorristas, sino que con el personal, con la tripulación del barco, y yo que estaba, bueno, de voluntaria y aquí sigo. Ana, ¿cómo te involucraste vos a este proyecto? ¿Cómo llegaste? Yo llegué hasta el proyecto puntual, bueno, en realidad en la ley de Tamari, porque lo conozco a Michele hace muchos años, yo hace casi nueve años que trabajo en embarcaciones privadas, en veleros privados en el Mediterráneo, y bueno, el tema del Mediterráneo central y de las muertes y la situación que está pasando acá es tema de todos los días en Europa, yo sé que en Uruguay llegan menos las noticias, pero aquí sí, y entonces llega un momento en que yo tampoco puedo seguir haciendo mi trabajo normal, obviando lo que está pasando, yo también trabajo en el Mediterráneo, y bueno, la situación ya no da para más, y hay que involucrarse como uno puede, yo como tengo la capacidad de poder llevar una lancha, porque es a lo que me dedico, bueno, me empecé a involucrar de poco en las ONG, estuve antes también en Open Arms, y estuve también en Mission Lifeline colaborando, y cuando Miquel, nosotros también hemos compartido misión con Open Arms, y cuando Miquel empezó a trabajar en esta ONG, con este barco, bueno, estuvimos en contacto, y a través de él, en realidad, es que me entero del proyecto de este. ¿Qué fue de las personas que rescataron? ¿Querés explicarlo tú mejor? ¿Qué fue de las personas que rescatamos? Mira, ahora mismo las personas que hemos rescatado están aquí, fondeados en el fondeadero en frente de la Bahía de Palermo, en un ferry, porque por emergencia del coronavirus sanitario no pueden desembarcar y hay que esperar la cuarentena. ¿Qué será de estas personas después? Bueno, depende mucho del país de origen, porque solemos pensar como África, como todo el mismo sistema, el mismo país, y África es un continente. Hay muchos países que entran en un plan de devoluciones, entonces la gente rescatada puede ser que, por ejemplo, España tiene acuerdos con Mauritania, con Senegal, con Egipto, con Marruecos, y esta gente igual las devolverán a su país en un avión. Otros, puede ser que si vienen en países donde se reconoce el derecho de asilo, podrán quedar aquí en Europa, primero para dos años, o se encuentran un trabajo, más o menos se buscarán la vida. Ahora mismo están todos en un ferry, bajarán, irán a un centro de acogida, y desde ahí, bueno, cada uno tendrá más o menos su historia. Muchos de ellos no quieren quedarse aquí en Italia, porque intentan ir hacia Francia, hacia Alemania, países donde los italianos mismos intentan ir hacia arriba. Entonces yo le doy con mucho sentido, que también uno que viene de África intenta ir a los países más ricos dentro de la misma Europa. Y si les sale bien la jugada, encontrarán trabajo, encontrarán, tendrán la posibilidad de hacerse con un fisado y de construir una nueva vida. Pero para ellos el viaje no ha terminado. La mayoría de ellos todavía tienen que estar aquí, recurrir, hacer la solicitud de asilo, y esto lleva años, años. Podemos decir que se acabó para ellos el tramo más peligroso, pero no ha acabado para muchas de estas personas. Claro, queda todo el resto. ¿Había dentro de las personas que rescataron una niña, una embarazada, personas que estaban graves, necesitaron internación? Sí, bueno, nosotros justamente cuando estamos de misión, llevamos con nosotros personal médico, por lo cual cada vez que hacemos un rescate, primero se hace un triaje médico, con un médico y con un enfermero que están a bordo. Ellos son los que van viendo cada caso, porque para eso está la manera que ellos pueden asistirnos a nosotros, que también son personal voluntario. En este caso, fue una misión bastante particular, porque nosotros tuvimos que, entre nosotros que somos TOC, marinos, está el capitán, hay oficiales, hay gente de jefe de máquinas, cocineros, pero nosotros no somos médicos, ni llevamos personal a bordo, por lo cual poder decir que había una emergencia o no, dependía de nosotros. Sí que tenemos un hospital a bordo, y entonces, bueno, como pudimos, fuimos tratando de ver cómo estaban estas personas. Tenemos por teléfono conexión con radiomédicos, entonces ellos nos fueron guiando, y bueno, ahí fue que se empezó a hacer las evacuaciones médicas más importantes. Justamente había una sola mujer, lo cual por lo general hay muchas más, había una mujer de 21 años, embarazada de 6 meses, con su hermana de 7 años. Ellas fueron las primeras personas que evacuamos, porque claramente ninguna de las dos, después de pasar 5 días en una balsa en el mar, podemos nosotros hacer mucho más por esa gente. Necesitan personal médico y había que evacuarlas lo antes posible. Ana, ¿cómo se financian? Somos una ONG, como todas las ONG de rescate, hoy en día todos los rescates en el Mediterráneo Central dependen solamente de las ONG, somos buques civiles, y se financian las ONG por donaciones privadas, cualquier persona, como ustedes, como nosotros, pueden donar, y bueno, y de ahí salen los recursos. Esta crisis humanitaria, digamos, empezó, o tuvo, digamos, no empezó, pero tuvo su pico más álgido en el año 2015. ¿Cómo está ahora el flujo de migrantes en el Mediterráneo? En el 2015 la crisis fue básicamente en el Egeo, en la zona de Grecia. En el 2016 empezó el problema aquí, la salida desde Libia. La salida desde Libia, podemos decir que como número, ha bajado mucho. Ha bajado mucho, sale menos gente, pero también hay que contar que durante estos años, desde el 2016 al día de hoy, muchos países europeos han fomentado unas milicias que gestionan unas cárceles y hacen devoluciones en caliente en el medio del mar. Entonces sí que hay menos llegadas, hay también menos salidas, pero hay más control. Y la gente está encarcelada en Libia y supuestamente la misma gente que intenta salir, luego acaba de cerrar en estas cárceles que están pagadas por Europa. ¡Este es un agüilar en la roya rosa! Esta es la radio del parque. Y total, ¿qué pasa? Que desde hace tres años, Europa empezaba a fomentar un sistema de control de fronteras que está hecho por milicias ilegales, yo repito que son todas ilegales, en Libia, que están parando las personas que intentan salir. Entonces, ¿qué pasa? Sí que se producen menos salidas, pero la gente se está quedando en Libia en unas condiciones inhumanas. Y esto, bueno, lo declara cada tres meses está la ONU que declara, la ACNUR, todas las informaciones que tenemos que la gente sí sale menos, pero también se queda en Libia en condiciones terribles. Y los pocos que intentan salir y no les para la Guardia Costera Libia se quedan tirados en el medio del mar como estos que hemos encontrado nosotros. Es decir, como número ha bajado, pero como porcentaje de muertos y de condiciones, no ha mejorado nada en los últimos cuatro años. Ahora, ¿cuál es la actitud de estas personas cuando los ven a ustedes? ¿Se alegran de que alguien los rescate y los lleve a un puerto? ¿O en su fantasía piensan que pueden llegar hechos a la costa y colarse en Europa? Y la otra, le hago dos en una. Esta es una y la otra es... Todo el mundo ha suspendido los viajes a Europa. Todos los occidentales que íbamos de turismo hemos postergado porque nadie quiere ir a un país tan afectado con una pandemia como están Francia, Italia, España. En cambio, ¿qué grande tiene que ser la desesperación de estas personas en sus países para intentar llegar en estos momentos? Sí, justamente. Para que se dan una idea, pongamos el mismo caso de las últimas personas que hemos encontrado. Una mujer de 21 años con un embarazo de 6 meses de la mano de su hermana de 7 años, de lo que tiene que estar escapando para que ponerse en una balsa sea la mejor opción. Los gobiernos europeos están teniendo políticas migratorias despiadadas e inhumanas. Dejar morir a la gente en el mar es inadmisible y además es ilegal. Las mismas leyes que hacen de que yo esté en este barco y tengo cualquier problema, puedo ir por radio, tirar un Mayday y que están obligados los gobiernos a asistirme, es lo mismo que si tú tenés un accidente en la ruta. Es un misión de asistencia no hacer nada. No estamos hablando... O sea, nuestra denuncia es a que cumplan las leyes. No le estamos pidiendo a los gobiernos que hagan nada, que no les toque. Las leyes las han escrito ellas con los convenios ARI y con los convenios SOLAS que tenemos que respetarlos todos a esta tabla. Son leyes que se están salteando en los gobiernos europeos. Por el tema del virus, puedo decirlo yo, que he hablado mucho. Algunos chicos y chicas estaban enterados, a bordo, otros menos. Puedo decir que la información no llega, pero sabían que en Europa algo iba mal. Porque lo he hablado con varias personas. Es que claramente, como dice Ana, si una mujer de 21 años con la hermana se mete en una pantera, imagínate, no creo que le preocupe mucho el virus. Y además, hablando con ellos, muchos de ellos venían de Sudán. En Sudán hay pandemias a diario. Y mucho que el coronavirus no le ha preocupado tanto al final, al fin y al cabo. Sí, tienen cosas más importantes que el coronavirus. Sí, también. Sí, con una expectativa de vida mucho más baja y con condiciones de salud general. Sanitaria, claro. Muchos de esos países no tienen salud pública. Entonces, ellos sabían que en Europa no iban bien las cosas, pero no les preocupaba tanto. Cuando les hemos explicado que esto iba a retrasarse, el desembarque y todo por el tema del virus, decía, sí, sí, sabemos algo, pero no les preocupaba. Y otra cosa, un chico que a mí se me ha quedado, mucho que me llamó la atención, era un chico egipcio, que de hecho estaba muy mal de la barriga, tenía una infección. Y le evacuamos también. Y le evacuamos. Me enseñó en el móvil una foto diciendo que este era su hermano que hace un par de años murió, falleció, justo en el Mediterráneo. Y ahí a mí no me cabía en la cabeza cómo lo vuelvo a intentar él. Ya que el hermano falleció, yo llego a un punto que yo como occidental no puedo entender. Llego a un punto y digo, mira, esto ya me supera. No llego a entenderlo porque vengo de un país privilegiado y no puedo entender por qué uno que ha perdido el hermano en el Mediterráneo vuelva a intentarlo. Lo intenta él. Esto es algo que creo no podemos entender. No, de una tristeza. Bueno, me imagino que ustedes también están haciendo la cuarentena y después pueden volver a sus países. Ana, tú vivís en España, ¿no? Bueno, yo en realidad no vivo en ningún lado porque vivo embarcada, como te estaba comentando. A veces trabajo en el Mediterráneo, a veces trabajo en el Pacífico, a veces me toca llevar barcos atravesando el Atlántico. Mi residencia legal y la única que tengo es en Uruguay, pero es cuando voy a visitar a mi familia y a mis amigos. Pero no vivo en España. O sea, estoy en España porque mi trabajo suele estar aquí, pero yo vivo en el mar más bien. Bueno, pero sí están cumpliendo la cuarentena, así. Acá estamos en cuarentena, igual que todo el resto del mundo, igual que ustedes, igual que, bueno, sí, literalmente que en Uruguay, que todo el mundo. Así que ahora tenemos 14 días acá. Nosotros ya habíamos cumplido la cuarentena en Sicilia. Antes de salir, ya nos habían puesto en cuarentena. Hicimos una cuarentena, nos tocó hacer el rescate y ahora nos han puesto otra vez en cuarentena. Estamos anclados en la bahía de Palermo. A 500 metros está otro barco de rescate que es el Alancurdi, que ellos también rescataron y también nos pusieron en cuarentena. Y a otros 500 metros por la ventana, y miro para acá porque, bueno, estamos en el puente del barco y lo estoy mirando. Está el ferry donde nosotros hemos desembarcado. Así que las tres embarcaciones de momento estamos todas juntas a menos de una milla de distancia. Y sí, haciendo cuarentena. Y bueno, nosotros aprovechando estos 14 días de cuarentena para hacer los trabajos que hay que hacer siempre en el barco. El barco es como tener una casa de vacaciones. Sí, sí, que mantenerla. Constantemente hacer mantenimiento, pintar, etcétera, etcétera. Y bueno, el resto del tiempo, igual que en Uruguay, no sé, jugando a las cartas, tomando mate, hablando de fútbol. Miguel es muy fanático también del fútbol y del fútbol uruguayo sobre todo. Bien. ¿De qué equipo es en Uruguay? ¿O es solo de la selección? No, no, yo soy de Cagliari y muchos uruguayos son de Cagliari también. Y jugaron muchos uruguayos en el Cagliari. ¿En los 90? Siempre he tenido... Mis idios han sido... Yo me he decidido entrenar el maestro Tavare. Claro. ¿Lo digo? Sí, ayer recordó sus épocas en el Cagliari y tuvo palabras bastante feas con el maestro Tavare. Sí, sí, sí. Justo ayer. Bueno, nos quedaríamos hablando horas, pero tenemos más programa que hacer. La verdad que es muy interesante el trabajo que ustedes hacen y la vida que llevan. y bueno, lo que han hecho, que además estaban yendo, ya habían cumplido la cuarentena y poder auxiliar a toda esta gente. Ana Sugarramurdi y Miquelia Angioni, muchísimas gracias por este contacto. Gracias. Felicitaciones. Muchas gracias a ustedes y la verdad es que si hay una cosa que me alegra ahora sobre todo con el contacto con Uruguay es poner un poco el tema sobre la mesa porque acá, como decíamos, en el Mediterráneo, todo el tiempo hablamos de esto, de que el Mediterráneo central es la ruta más mortífica que existe, es un cementerio y son cosas que en Uruguay por ahí no llegan tanto, como acá no llegan las noticias de Río de la Plata. Entonces, a mí me parece que está buena esta oportunidad si hay algo que tiene de interesante es decir, bueno, sepamos que esto pasa, que no es que nosotros rescatamos a gente que fue un milagro. No, no, esto pasa todo el tiempo. Tal cual. Muchísimas gracias. La semana que nosotros rescatamos murió muchísima gente, o sea, nosotros hicimos un rescate de una patera, otra fue de vuelta a Libia con 12 personas muertas, o sea, el tema... Si hablamos de las cifras del coronavirus ahora de esta pandemia por día y si tomáramos la cifra de muertos por día tratando de cruzar y los que se lanzan al mar... Son muchísimas más, sin duda. Sin duda que son muchísimas más. Muchísimas gracias, un abrazo para todos. Bueno, muchas gracias. Aunque estén bien, un beso para todos, a mi familia también, de Hawaii. Chao, chao, que además no creo que sean tantos el apellido, Sugar Ramur, que me ha costado, así que le enviamos un saludo también a toda la familia. ¿Te das cuenta? No solo los que mueren en el corredor, sino los que mueren en los países de los que viene esa gente. Claro, las historias que no sabemos. La desesperación para escapar de lugares donde se viven día a día. ¿Qué les importa de que le digan así? Pero mirá que hay... Sí, sí, no sabéis lo que hay de donde yo vivo. Una más. Si te contara, no te da todo el día para escucharme.